Diego Simonet quiere dar su primer paso en su camino a conquistar Europa con el Montpellier pero el Ademar de Caru, Vieira y Sebastián Simonet quiere complicarle su travesía Handball en Deporte B Champions League, 16 avos de final Montpellier, Ademar León Este domingo a las 12.50 en vivo y exclusivo